Ya me caigo ¡Adiós! Ya me voy a caer yo con mi Esta vez me maten ¡Adiós! ¡Salud! ¡Déjale, mami! ¡Ufó! ¡Salta ya! ¡Salud! 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 Gracias ¡Salud, mami! Él si se portó bien ¡Salud, mami! ¡¿Ya? ¡Salud, mami! ¡Venga, Pami, se te gusta! ¡Venga, Pami, se te gusta! ¡Venga, Pami, se te gusta! ¡Venga, para donde se te gusta! ¡A ver, tengo esto para... ¡Ale, Ruebe! ¡Ale, Ruebe! ¡Ale, Ruebe!